¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la luna de Georgia ¿Me he hecho el cuento? No, no, he hecho el cuento primero ¡Oh, Dios! Ya llegamos, he hecho el cuento Llegamos a la cuestión He hecho el cuento porque no he hecho el cuento, se duerme y la pongo a manejar Pero usted, usted ya sabe manejar, aprendió allá En el Islam y en las mujeres Entonces ando en el golf car Eso me llevó por todas partes Subía y bajaba Subía y bajaba Ella es una experta Pero echa el cuento pues Echa el cuento de que fue lo que hicimos No, no, ya me lo he dicho a mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? No, 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 no Claro que sí Igual como cuando le dices a las amigas y a las amigas Tráfico, tráfico, tráfico No, 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 no No, 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 no No, 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 no Muy bien, good start From Atlanta, Georgia Ok, a dónde llegamos cuente ¿Cómo fue la escala? La escala La escala de vuelo La escala de vuelo La escala de vuelo La escala de vuelo Era todo lleno Entonces tenía que ponerlo todo en la frente Es divertido Es divertido Ahhhh Es casi todo Oh no No ¿Cuánto nos costó eso? Muy bien Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Vea con que ya sucio el pantalón Me zapató por la puerta Vea madre amiguita Cosa está dando amiguita Yeah It's cloudy It's cloudy aquí en Atlanta, ¿cierto? It looks like it's going to rain again Soon Yeah Yeah Well It's all I got to say today I got to say today You got what? It's all I got to say today You're still a little bit crazy, don't you? Nah, alas Well Goodbye k you Thank you